Esto le da mucha mejor forma al hombro, vean el hombro como se ve de bien. Y ahí ya colocamos la hombrerita. Bueno amigos, continuando con la reducción de manga correcta, ya la manga está, veanla aquí, está entera, ya la recortamos, le quitamos la pieza acorde de forma paralela, llevando la misma curva del hombro, es decir, el hombro no se modifica. Y también le hicimos piquete en la cabeza del hombro, que es donde debe coincidir con la sisa, bueno, o sea, aquí con la unión, bien, ya se lo probamos a la clienta y se revocó el hombro tal cual como la clienta lo quiere, para que quede anatómico. Una característica importante de una prenda hecha sobre medidas es que el hombro quede justo en el marco donde quiebra su hombro. Y para aquello les quisiera recomendar, si ustedes vieron Game of Thrones, Tyrion Lannister, ahí le hacen unas chaquetas espectaculares, observen muy bien cómo es el acabado del hombro de él, de esas chaquetas que son pequeñas, él es pequeño, cómo se ve perfectamente el hombro, el hombro debe quedar así, así. Cuando usted lo monte, cuando usted lo monte, esta costura queda así adentro, él debe quedar así un poquitín levantado. Eso es un muy buen acabado para una manga. La entretele, yo aprovecho todos los restos de entretela, entretelo porque si dejo solo la lana puede soltarse. Le aplico como cimbra dos costuras, permítanme, les acerco la cámara, eso. Dos costuras, estas con un hilo de un calibre grueso, que me permite, o sea, por encima le pongo un calibre 60, pero por debajo le pongo calibre 120. Ahí están torcidas, no importa, porque lo que hacemos es desplazar, jalar, recoger esa manga un poco, así como está esta, mira, esta está plana, esta queda plana, pero donde no rematamos, aquí en la parte que no rematamos, cogemos el hilo y lo jalamos. Como es un hilo grueso, nos permite jalar y hacer este recogido. Este recogido hace que la manga se vea muy bien acabada, nos da muy buen acabado, nos da ese gordito que necesitamos y luego, cuando la montamos, le colocamos por dentro una tela al sesgo, una tela preferiblemente del mismo paño, que es abullonadito, para hacerle una cosa, aquí le llamamos borraflojo, para que la manga quede muy bien hormada. Ese es uno de los truquitos que incluso, si tú coges una prenda y tienes que hacerle esta modificación, incluso hasta la mejoras, es un pequeño detalle. Bueno, luego de haber hecho este recogido así, que queda como el cucuruchito ahí, la montamos, lo cosemos y aquí está el piquete donde debemos colocar el hombro. Vamos a la máquina, no les mostraré cómo se cose, porque asumo que ustedes ya sobreentenderán cómo se cose, sin embargo, les mostraré algo del proceso. Hay que tener cuidado, siempre esta es la parte de atrás, quiere decir que esta es la mano izquierda, ubicamos el piquete que hicimos, este piquete, pasa aquí en el hombro, pero entonces, si este es el brazo izquierdo, este es el brazo de este lado, y vamos a irbanarlo. Primero le hacemos un aproximado con alquileres. Y aquí, por ejemplo, si el hueco de la manga está más pequeño que la sisa, juntamos siempre la cabeza, siempre la cabeza y dejamos la baja manga, la baja manga de la manga, más corta, y lo ilvanamos para ver cómo nos horma. Pero siempre nos debemos guiar por cómo, cómo va la chaqueta. Tampoco es mucho lo que le falta. Solo les falta este pedazo. Y el vanamos primero para poder quitar las alfileres. Y el vanamos primero. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a utilizar las sombreras que traía. Que pues bueno, por ser para una chaqueta femenina, pues son unas sombreras muy pequeñas, muy delgadas, solo dos capas de fieltro. Vamos a usarlas, igual eran las que traía. Me gustaría que fueran más grandes. Más adelante, si ustedes quieren, les mostraré cómo hago un saco sastre diferente, con una fusión entre clásico y moderna, la forma de fabricarlo. Aquí en esta chaqueta nos hace falta algo que se llama borraflojo. La chaqueta no lo traía. Y yo creo que se lo voy a poner para mejorar la estética de la chaqueta. Bueno amigos, aquí lo traigo. Este es un tipo de fieltro. Ahora son estos son los materiales modernos. Antes se utilizaba un pedazo del mismo paño. Y todavía, yo creo que hay gente que trabaja en alto perfil. Pero en este caso, pues es un arreglo. Y la verdad, pues no puedo incurrir en gastos, porque no tengo un resto del mismo paño. Cortas este fieltro al sesgo, que quedes tirando. Lo doblas. Y este va aquí por dentro. Por dentro. La parte curva la vas a dejar hacia adentro. Y esto va a hacer que la manga se vea mejor. Como les hablaba de aquel saco de alta costura que utiliza, creo que es Tyrion Lannister en Game of Thrones. Quisiera que vieran esos sacos. Por dentro. Por dentro. La manga. Sobre la manga. Esta es la chaqueta. La manga. Adentro. Miren, aquí está la manga. Aquí, por dentro. Y no lo dejen justo al orillo. Déjenlo un poco salido. Y quíense por su instinto. Háganlo con la puntada más larga que tenga su máquina. Esto le da mucha mejor forma al hombro. Vean el hombro como se ve de bien. Y ahí ya colocamos la hombrerita. Ya habiendo pegado la hombrera, hilvanada, a mí me gusta hilvanarla, no coserla con la máquina plana, porque se aplasta. Cuando usted le pone la máquina plana, se aplasta. Y lo que queremos es que el hombro tenga forma, tenga volumen. Miren. Entonces, así queda la manga. Y aquí, acuérdense, todo este proceso solo fue para recortarle la manga. Pero recortársela correctamente, como debe ser. Ya aquí lo que se hace es quitar todas las hebras de hilvane, por eso se hacen oscuras, para poder ser notadas con claridad. Ahí. Entonces, esas hebras se meten una aguja grande y se sacan. Así trabajo yo. Y mi técnica me da resultado. La gente generalmente queda contenta con el trabajo. Entonces, esta es una recortada de manga, queridos amigos. Para no hacer el video muy largo, ¿qué les diré? Yo, yo, ¿qué hago yo? Le doy la vuelta a esto. Todo esto lo hilvano, aquí a mano. O sea, esto sí lo coso en máquina. Pero todo esto lo hilvano a mano, luego jalo el forro, por eso el forro lo dejo largo, y el forro lo doblo también hilvanándolo a mano. Así cierro yo estos sacos. Voy a hacerlo, voy a parar el video, voy a hacerlo, cuando lo termine se los muestro. Y si ustedes algún día quieren que les muestre cómo lo hago, pues me lo dicen, porque sí les quiero decir, a veces aprender. Toma tiempo. Y hay que ver. Una clase en promedio en una universidad durada, de 45 minutos a una hora. Yo trato de que mis videos no sean tan largos, porque tampoco cuentan con tanto tiempo. Entonces, por eso, haré esto aquí rapidito, tal vez la magia de la aceleración, y luego les mostraré. Ya nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ilvanado el forro. Digamos que estoy haciendo una manga para que vean el proceso de esta manga y luego pues verán el otro. Ya habiendo fijado el forro, la parte de la sisa, sacamos el forro de la manga y nos aseguramos que quede derecho porque a veces el forro tiende a girarse y luego de haberlo asegurado, no se imaginan el trabajo que cuesta. Coincidimos las costuras. Esas costuras hay que coincidirlas. Estiramos la manga hacia afuera jalando el forro interno que nos quede un poquito suelto. Y al quedarnos suelto, ahí ponemos un alfiler. Lo mismo hacemos con la otra costura. Ahora, jalamos la manga por el lado de esa costura. Por eso fue que no le corté al forro para que este excedente me quedara para cubrir la otra parte del forro. Y ahí acomodo un alfiler. Ya sé que ahí no se me va a correr. Y ahora, ilvanando con puntada corta, voy a ir doblando todas y cada una de estas hacia adentro. Y ya, ahí quedaría la manga. Queda toda asegurada, no queda suelta la manga, no queda suelta el forro. La sisa queda muy bien sujeta y eso le da muy buena horma al saco. La sisa queda muy buena. La sisa queda muy buena. La sisa queda muy buena. ¡Gracias! 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 Bueno... Voy a hacer el otro, obviamente no lo voy a grabar y espero que esto que acabo de hacer se acelere para no hacer tan largo el video. pero bueno así es la cosa les mostraré ya el fin del resultado nos vemos luego espero que lo puedan ver y me cuentan sus impresiones